Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana María Caicedo, yo soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y la reunión que vamos a hacer hoy es la técnica quirúrgica de cirugía para la incontinencia urinaria de esfuerzos. Mi asesora para esta técnica quirúrgica fue la doctora Irma Ospino, la doctora Irma es uróloga y es docente del departamento. Entonces vamos a empezar. La Sociedad Internacional de Incontinencia en el 2012 estableció que se entendía como incontinencia urinaria a cualquier pérdida involuntaria de orina que además tuviera un impacto de los síntomas sobre la calidad de vida. Entonces debemos describir cuando estamos ante la sospecha de una incontinencia urinaria, el tipo de incontinencia, la frecuencia de presentación, la gravedad, los factores precipitantes, las medidas utilizadas por la paciente para la contención de la orina y siempre se debe evaluar el deseo por su parte de buscar ayuda médica o la ausencia pues del deseo que ella tenga. Se estima que aproximadamente el 50% de las mujeres adultas experimentan incontinencia urinaria, sin embargo solamente entre el 25% y el 61% aproximadamente buscan atención. Entonces esto es algo que siempre debemos evaluar. Para la clasificación podemos determinar qué tipo de incontinencia es, si se trata de esfuerzo, si se trata de una incontinencia de urgencia o si se trata de una incontinencia mixta, es decir, que tenga ambos componentes. Sin embargo en esta charla solamente vamos a hablar de la incontinencia urinaria de esfuerzo que es la que manejamos de forma quirúrgica. Entonces para empezar vamos a hablar de la fisiopatología y es importante que quede claro que sus mecanismos fisiopatológicos hasta el día de hoy no están del todo entendidos. Se han planteado diferentes teorías y podemos básicamente dividirlas en dos grandes grupos. Una incontinencia urinaria de esfuerzo por hipermovilidad uretral o una incontinencia por deficiencia intrínseca del esfínter uretral. Sin embargo estas teorías pues cada vez se han visto reemplazadas por las nuevas que van saliendo. Entonces las teorías de hipermovilidad uretral se remontan aproximadamente hasta 1923 donde Boni planteó que el descenso de la vejiga era un posible mecanismo desencadenante, es decir, que la pérdida de soporte para uretral era la causante de que la uretra se desplazara normalmente por debajo de la unión uretrovesical y ambas por debajo de la síntesis púbica y esto pues era lo que finalmente iba a generar esta incontinencia. Esto en el 23. Ya después en el 61 de Norin propuso que además de esta pérdida de soporte para uretral había una transmisión desigual de presiones a la uretra y a la vejiga y esto era como la causa de que el cuello vesical y la uretra proximal descendieran por debajo del diafragma pélvico. Entonces esto daba como resultado que la presión vesical superaba la presión uretral y por eso era que se producía entonces el escape de orina y esta teoría es súper importante porque en ella es que se fundamentan los procedimientos quirúrgicos retropúbicos como el Borge que todavía hacemos y como el Marshall McKinney. Sin embargo esta pues teoría que están viendo en la diapositiva es la teoría de Petro Silvestre que es del 90, es quizá la teoría más completa y por eso se llama la teoría integral de la incontinencia y básicamente lo que plantea es que la incontinencia urinaria de esfuerzo es consecuencia de disfunciones anatómicas específicas de cada uno de los músculos del piso pélvico que ustedes ven ahí representados en la imagen. Entonces de acuerdo a esta teoría que es pues puramente anatómica ellos clasifican la incontinencia urinaria de esfuerzo en seis. Una primera que es pues una primera incontinencia que es por un defecto de la maca vaginal que sea pues secundaria de hiperlaxitud, un defecto en el segmento supraelevador de la vagina ya sea por hiperlaxitud o por tensión, una tercera que es por la actitud de los músculos puboretrales, la cuarta que es por la actitud de los músculos úteros acros, una quinta clasificación que es por daño en las fibras de colágeno ya sean en su origen o su inserción en la vagina o en el pubis y una sexta clasificación que es un daño en el músculo estriado ya sea por parálisis o por trauma. Entonces como podemos ver pues realmente es una clasificación que es bastante extensa y tiene que uno pues clasificar cada uno de los daños en los músculos del piso pélvico. Esto del 90. Sin embargo probablemente desde el campo de ginecología esta sea la teoría que más conocemos y es la teoría de Lancey que pues fue planteada aproximadamente en el 92 pero publicada hasta 1994. Entonces de Lancey es quien propone la teoría de la maca. Básicamente lo que dice pues su teoría es que la continencia depende de la transmisión de la presión al cuello vesical y a la uretra contra la fascia pubocervical y a la pared vaginal anterior. Entonces de acuerdo a esto se describen tres soportes, un soporte de nivel 1, soporte de nivel 2 y soporte de nivel 3 e igualmente sobre esta teoría es que pudiéramos también explicar los prolapsos uterovaginales. Bueno ya para hablar un poco del diagnóstico pues realmente lo más importante y la herramienta más útil que tenemos es la historia clínica. Siempre como ya les había pues mencionado previamente la idea es preguntar sobre la frecuencia, preguntar desencadenantes, bueno etcétera, ya todo lo que habíamos hablado e igualmente hacer un examen físico detallado sobre todo haciendo énfasis en la exploración abdominal focalizada a nivel de hipogastrio, una valoración de la sensibilidad perianal y de los reflejos lumbosacros y también hacer una exploración ginecológica. Existen otras pruebas complementarias para hacer diagnóstico como por ejemplo el test de Marshall Bonny. Este test tiene como objetivo desencadenar la incontinencia mediante la elevación del cuello vesical con los dedos como podemos ver ahí en la imagen y si no se produce escape de orina entonces la prueba es positiva. Y a la derecha lo que observan es el Q-Tip test, ya realmente pues esta prueba no tiene ninguna utilidad ni tampoco hace diagnóstico, sin embargo pues lo mencionamos porque todavía pues en los libros y algunos seminarios lo podemos observar y pues esta prueba consiste con un hisopo lo pues atravesamos literalmente sobre la uretra y empezamos a valorar la movilidad uretral. Si obtenemos ángulos de movimiento mayores de 30 grados entonces estaríamos ante una aparente hipermovilidad uretral pero si el desplazamiento nos deja hacer ángulos mayores de 30 grados entonces estamos frente a una uretra fija pero nuevamente lo mencionamos porque es pues un test pues típico sin embargo pues no es útil ya actualmente ni tampoco hacemos diagnóstico. Otra herramienta que es útil y que podemos valorar en la consulta es el diario miccional. Este es un ejemplo pues de un diario miccional. La idea es que la paciente cuantifique cuánto orina, cuánto está tomando de líquidos, cómo son las fugas y la vamos a clasificar de 0 a 4 de acuerdo a la fuga y evaluamos si se trata de una incontinencia de urgencia o si se trata de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Igualmente también debemos evaluar cuántos protectores se cambia al día teniendo en cuenta pues la cantidad de orina. Y finalmente pues tenemos la uroflujometría. Estos son las seis pues características o los seis criterios que tenemos como para solicitar una uroflujometría que son una falla al tratamiento conservador, una evaluación de la función uretral para definir el tipo de incontinencia urinaria de esfuerzo cuando se anticipa a un procedimiento irreversible, es decir, a una paciente que le vamos a ofrecer manejo quirúrgico como evaluación de la incontinencia oculta en pacientes con un prolapso genital mayor a un estadio 3 o pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo en quienes se considere un manejo invasivo o irreversible en pacientes con incontinencia y antecedente de cirugía pélvica previa y en pacientes con patología neurológica que afecte el tracto urinario. Entonces vamos a hablar un poco, la uroflujometría tiene tres fases importantes. Esta primera fase es la flujometría en donde se pone a la paciente a orinar en un sanitario que mide el flujo con respecto al tiempo y lo más importante de determinar es que primero orine más de 150 mililitros para que sea un estudio satisfactorio y segundo que el flujo máximo sea superior a 15 mililitros por segundo y con esto determinamos que el flujo está normal. Si el flujo está menor a 15, entonces está normal o disminuido. Y la morfología de la onda, que es esta onda pequeñita que vemos aquí, se puede describir bien cuando el volumen miccionado es adecuado, es decir, cuando tiene un flujo mayor de 10 o tiene un volumen mayor de 150 mililitros. En este caso el flujo es anormal, pues porque tenemos un flujo de 10 mililitros por segundo, acordémonos que debe ser mayor de 15 e igualmente no es satisfactorio porque el volumen total fue de 23 mililitros por segundo. Esta es la primera fase. Y la segunda fase que se divide en dos ya es la urodinamia. Entonces la urodinamia, pues ya les dije, tiene dos fases. La primera fase que es esta primera que ven marcada, pues que ven en la pantalla antes de esta línea punteada es la sistomanometría. Y después de esta línea puntuada, de esta línea punteada, perdón, lo que podemos observar es la fase de flujo presión, que es la fase ya cuando la paciente orina. Entonces esta primera fase de sistomanometría lo que vamos a hacer es llenar la vejiga. Y en este caso, pues aquí podemos ver todo el volumen que se ha infundido. En este caso, la paciente toleró un llenado de 322 mililitros. Y durante este llenado estamos midiendo presión del detrusor, presión abdominal, presión vesical, volumen miccionado y flujo. Entonces la idea durante esta primera fase es determinar primero la capacidad vesical, que ya sabemos que es 322 mililitros. Y segundo, si hay contracciones no inhibidas del detrusor, es decir, ya sabemos que esta es como la presión del detrusor. Y las contracciones no inhibidas son pues aumentos en la curva, pero que no tienen aumentos con respecto a la curva de presión abdominal. Y esto, en caso pues de que esto se llegara a presentar, aquí estaríamos ante una incontinencia urinaria de urgencia. Pues ya vemos que este no es el caso, pero en caso de que las hubieras, entonces ya debemos evaluar si existe o no una incontinencia pues de esfuerzo. Entonces, para evaluar la incontinencia de esfuerzo, lo que debemos pedirle a la paciente es que tosa o que haga una valsalva. Y lo que vamos a observar son ondas de presión de los tres dominios, es decir, del detrusor, pues de la presión abdominal y de la presión vesical. Quiere decir que aquí en estas que les estoy señalando, a la paciente se le ha solicitado que haga una valsalva. Entonces, aquí se hizo valsalva, aquí también. Y en estas últimas cuatro valsalvas lo que podemos observar es que hay escape de orina. Cuando la paciente tiene un escape de orina con la valsalva, entonces estamos ante una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y entender la urodinamia es muy importante porque de acuerdo a estas presiones de fuga abdominal, vamos a determinar cuál es el manejo quirúrgico más adecuado para las pacientes. Si las presiones abdominales de fuga son menores de 60, entonces estamos frente a una deficiencia intrínseca del esfínter uretral externo y probablemente estas pacientes no respondan ni a TVT ni a TOT, sino que lo que necesitan estas pacientes básicamente pues es un esfínter artificial. Pero si las presiones abdominales de fuga son entre 60 y 90, ya sabemos pues que además de la deficiencia intrínseca del esfínter, estos pacientes sí podrían responder mejor a un procedimiento de sling mediuretral, específicamente responden las que tienen presiones de fuga abdominal entre 60 y 90, responden mejor a un TVT que a un TOT. Pero si las presiones abdominales de fuga son mayores de 90, estas pacientes lo que debemos hacer es primero darles terapia de fortalecimiento del piso pélvico y posteriormente un TOT o un TVT. Realmente estas pacientes responden igual a cualquiera de estos dos procedimientos. Entonces lo que vemos en este caso es que esta paciente tiene presiones de fuga abdominales que son mayores de 100 que vemos aquí. Entonces probablemente esta paciente específicamente se beneficie de terapia de piso pélvico y después pues ya un TVT o un TOT dependiendo de lo que el cirujano pues decida. Y finalmente tenemos esta última fase que es la fase de flujo-presión en donde ponemos a la paciente a orinar y medimos nuevamente el flujo para determinar si está normal y con respecto a las presiones del detrusor vemos si tiene datos de obstrucción o de hipocontractilidad. Bueno, ya para hablar un poco de la cirugía para la incontinencia, esta es como una línea del tiempo de los procedimientos quirúrgicos que tenemos disponibles y estos procedimientos se remontan hasta 1910, incluso antes de que saliera la primera teoría de fisiopatología. Entonces esta primera de 1910 de Goebbels, él describió unas eslingoplastias y eran básicamente cabestrillos de músculo piramidal para ponerse por vía suburetral. Posteriormente, en 1913, Kelly y Stockel desarrollaron los puntos parauretrales para anclar los cabestrillos parauretrales que ya había descrito Goebbels. En 1940, Aldrich empezó a fomentar y a describir ya el uso de fascia lata para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo a través ya de cabestrillos retropúbicos, no suburetrales. Y en el 49, Marshall McKetty definió la suspensión parauretral por vía abdominal asociada a unos puntos que se fijaban al periósteo. En el 61, Borch lo que intentó cuando estaba haciendo su procedimiento quirúrgico realmente fue hacer un Marshall McKetty, pero no ancló los puntos al periósteo sino al ligamento de Cooper con la fortuna de tener unos mejores resultados que los del Marshall McKetty. Entonces, a partir de ese momento, ya el procedimiento de Marshall McKetty no se realiza como con tanta frecuencia, sino pues el procedimiento de Borch. Y finalmente, en el 91, Blaybass definió la utilización de fascia autóloga, pues de fascia lata y de los rectos anteriores para hacer estas cirugías de incontinencia. Entonces, vamos a empezar a hablar de las técnicas quirúrgicas. En primer lugar, vamos a hablar de los slings artificiales y sintéticos. Este es el primer procedimiento, el sling mediretral, que es probablemente el procedimiento que hagamos, pues que hacemos en ginecología con mayor frecuencia. Y para esos procedimientos existen básicamente dos abordajes. El abordaje retropúbico y el abordaje transopturador. El abordaje transopturador también lo podemos llamar TOT, en donde la cinta se coloca desde los lados de la ingle, ya vamos a ver con más detalle. Y el TVT, que es un sling retropúbico, en donde la cinta o el cabestrillo se coloca a través del espacio detrás del hueso púbico. Entonces, este es el primer abordaje, el TOT o el transopturador. Básicamente, lo que debemos hacer es poner la paciente en posición de litotomía dorsal, con las piernas lo suficientemente altas para que el tendón del aductor largo esté alejado de las incisiones de la ingle, que vamos a hacer aproximadamente aquí, pues donde estoy señalando con el puntero. Posteriormente, pasamos una sonda Foley para asegurar que la vejiga esté vacía. Y realizamos una incisión de aproximadamente 1.5 centímetros sobre la pared vaginal anterior, sobre la uretra media, que es esta incisión que estamos viendo aquí. Y con las tijeras de Metzenbaum ayudándonos, pues vamos a disecar la fase apúo vaginal hasta alcanzar el hueso púbico. Esta disección se puede extender para permitir que el dedo de cirujano pase a lo largo del túnel para uretral y lateralmente para alcanzar la cara superior de la rama púbica inferior, que es básicamente lo que estamos viendo en esta última imagen. Después de que ya se realizó este túnel para garantizar el abordaje, entonces vamos a realizar la incisión en la ingle a nivel del clítoris por debajo del aductor largo e inmediatamente lateral a la rama inferior del púbis, que es pues básicamente sobre este nivel donde ya se está introduciendo la uja. Entonces la punta de este trocar va a ingresar en la incisión de la ingle, va a hacer contacto con la rama púbica inferior y luego abraza la parte posterior del hueso hasta que alcanza el dedo cirujano, el dedo del cirujano, perdón, en el canal para uretral. Este trocar entonces debe atravesar la piel, el músculo grácil, el músculo aductor corto, el obturador externo, la membrana obturadora y finalmente el obturador interno para salir a través de la fase endopélvica periuretral, que es ya pues lo que estamos viendo que el cirujano pues está tocando con la punta. Y esto lo debemos hacer de forma bilateral. Cada vez que pasemos la aguja pues anclada, debemos anclar pues ahí la malla, en este caso pues estamos haciéndolo con una malla sintética y lo hacemos de forma bilateral pues para que pueda quedar anclado a ambos lados. Siempre debemos confirmar con el dedo de que no haya una perforación vaginal en caso de que exista una perforación vaginal. Si la perforación es lo suficientemente profunda, podemos continuar con el procedimiento. Sin embargo, existe un muy alto riesgo de que se genere una exposición de la malla pues con el paso del tiempo. Pero lo que recomiendan realmente los libros de técnica quirúrgica, específicamente Telinde, es que se aborte el procedimiento, se retire la malla y pues finalice las cirugías sin hacer el eslip medio uretral. Por el riesgo pues ya les dije que hay de todas las complicaciones, sobre todo de perforación vesical y de erosión de la malla con el tiempo. Después de que ya hemos pasado ambas mallas pues a través de las incisiones, lo que vamos a hacer es calibrar la malla, esto lo podemos hacer con una pinza de Babcock que se puede pues coger sobre todo como a este nudillo de la malla, sin embargo lo que ya vemos es que hay unas mallas que tienen como un dispositivo para hacer toda la calibración y podemos hacerlo con una tijera recta o con un dilatador de Hegar para pues que se introduce en la porción anterior de la uretra media para mantener el espacio entre la uretra y la malla porque acordémonos que estas mallas no tienen tensión. Finalmente ya cuando pues cuando hacemos la calibración lo que hacemos es finalmente recortar pues lo que nos sobre de la malla y ya pues la última parte del procedimiento es cerrar la incisión vaginal con sutura absorbible, se recomienda dos ceros, tres ceros o cuatro ceros. Este es el abordaje transobturador. Ya para hablar del abordaje retropúbico realmente la primera parte es muy similar la paciente debe estar en posición de litotomía con un ledetrendelenburg debemos pasar una sonda Foley para asegurar que la vejiga esté vacía y lo que vamos a hacer es realizar las incisiones suprapúbicas cada una a dos centímetros laterales de la línea media el nivel suprapúbico de esta incisión lo identificamos pasando un dedo justo debajo, pues justo debajo sí, perdón, de la parte superior del hueso púbico y hacemos pues ambas incisiones para garantizar que por ahí podamos sacar el trocar con la malla en este caso. Nuevamente hacemos la incisión de aproximadamente 1.5 centímetros sobre la pared vaginal anterior, sobre uretra media hacemos toda la disección de la fascia púvaginal con las tijeras de Metzenbaum que es esta primera imagen que vemos aquí hasta que se alcance el hueso púbico y ya después de esto vamos a proceder a realizar el trocar retropúbico que es esta segunda imagen que vemos aquí ya debe estar montado con la malla pues que vamos a utilizar entonces para que esto lo podamos hacer de forma segura lo que debemos asegurar es que el cirujano conozca la ubicación exacta de la punta del trocar en todo momento a pesar de que no sea visible realmente este paso se hace a ciegas entonces lo que uno debe tener claro es el ángulo y la trayectoria del trocar y que este esté en contacto continuo contra la porción posterior del hueso púbico durante todo el paso de la aguja inicialmente lo que hacemos es perforar el espacio retropúbico que es este que vemos aquí en un lugar que sea a vascular generalmente y el trocar lo debemos dirigir hacia el tubérculo púbico que es esta porción que vemos aquí aproximadamente 2 centímetros lateral desde la línea media y en línea con el hombro ipsilateral de la paciente con una mano en el mango del trocar que es lo que vemos en esta última imagen y la otra mano del cirujano sujetando el dedo índice por debajo del hueso púbico y con el pulgar y el índice sujetando la curva del trocar se debe entonces facilitar el paso seguro y controlado a través del espacio perioletral realmente aquí lo que vemos son tres manos pero para efectos prácticos el cirujano con una mano debe sostener la punta del trocar y con la otra mano debe garantizar pues que este sí pase como por un espacio que sea de seguridad nuevamente vemos las imágenes de esta forma aquí ya vemos más claramente que el trocar debe ser angular y aquí ya vemos cómo se sostiene con una mano y con otra mano para garantizar pues la salida del trocar sobre la piel y bueno finalmente ya el trocar traspasa sobre la piel sobre la incisión que ya habíamos hecho inicialmente y se hace el mismo procedimiento pues del otro lado de forma contralateral para garantizar que ambas puntas de la malla salgan a través de la piel y igualmente pues hacemos el tensado que realmente es una calibración porque recordemos que estos procedimientos son libres de tensión ya sea con una tijera de Metzenbaum con una tijera recta o con un dilatador de Hegel bueno este video que vemos aquí básicamente es un TVT aquí primero se está infiltrando pues la fascia púo vaginal la idea de hacer pues de hacer esta infiltración es posteriormente poder garantizar una disección como más fácil aquí ya hicieron la incisión en la línea media están disecando la fascia púo vaginal con las tijeras de Metzenbaum entonces se hacen primero de un lado y seguidamente del otro lado aquí estamos viendo cómo se disecca la fascia pues del otro lado seguidamente lo que vamos a hacer pues son las incisiones a nivel de la ingle sobre una línea pues que debe ser superior al clítoris aquí pues siguen disecando la fascia púo vaginal aquí ya se realizan las incisiones a ambos lados estos son pues los implementos pues sí los trocares curvos para pasar las mallas en este caso pues sí se utilizó también una malla sintética estos son los trocares se deben introducir con la ayuda pues del pulgar del cirujano bueno este no es el caso pero la idea es que el pulgar también guíe el ángulo pues de entrada del trocar hacia la vagina aquí lo que están haciendo es anclando la malla y pues seguidamente lo que van a hacer nuevamente es sacar el trocar para garantizar que pueda quedar pues anclada y pues pase sobre el foramen obturador y este mismo procedimiento se realiza del otro lado aquí pues si el cirujano se está ayudando con el pulgar como debe ser pues la técnica siempre asegurando que este trocar no vaya a pasar por fuera de la vagina se ancla la malla pues a la aguja del trocar y se retira como ya hicieron con el del pues con el del otro lado y después de esto lo que van a hacer es la calibración entonces verifican la posición de la malla y hacen la calibración según veo es una pinza de Kelly entonces ya después de esto pues cortan todo el remanente de la malla de ambos lados y al final lo que hacen pues es suturar el defecto de la línea media vaginal que es lo que ya va a hacer aquí el cirujano bueno esto en cuanto a los slings medioretrales hay también otra técnica que son slings puovaginales o suburetrales y la diferencia es que esta no está localizada en la parte media del cuello vesical sino que está localizada en el cuello de la vejiga y en la uretra proximal entonces igualmente pues la idea de esta técnica es que se eleve la unión uretrovesical mediante una tensión que sí debe ser suave entonces la técnica en este caso pues lo que nos dice específicamente Wolters Kluwer es que primero se disecó una porción de la fascia de los rectos sin embargo esto también se puede hacer con la fascia lata o puede ser pues una malla sintética y lo que hacemos es igual pasar una sonda Foley debemos drenar la vejiga hacemos la incisión abdominal transversa suprapúbica y se continúa hasta la fascia si la vamos a hacer pues de tejido autólogo creamos la incisión vaginal en la línea media disecamos nuevamente el epitelio vaginal hasta la rama púbica inferior es decir todo este primer paso es similar a un mus el cirujano ingresa al espacio retropúbico y usa un dedo para movilizar la vejiga y la grasa retropúbica hacia medial y superiormente esto para evitar que se lesionen la vejiga lo que hace pues es que se inserta el portador a través de la incisión abdominal que es lo que estamos viendo en esta primera imagen se perfora el recto y se ingresa en el espacio retropúbico hasta que alcance el dedo del cirujano que debe estar pues localizado aquí se pasa entonces la fascia o la malla desde el campo vaginal hacia el campo abdominal es decir se ingresa por abdominal hacia vaginal y se sale vaginal hacia abdominal que es pues lo que estamos viendo aquí básicamente y la porción central de este sling lo que va a hacer es sujetarse al cuello de la vejiga para evitar el movimiento desde el sitio de la colocación finalmente ajustamos o calibramos la tensión de los brazos del sling y si el cabestrillo tiene la longitud suficiente entonces estos brazos deben suturarse nuevamente a la fascia del recto que pues fue la que utilizamos pero si no se anudan en la fascia del recto las suturas y ya ese es básicamente pues un sling subretral entonces ahora para hablar un poco de las mallas hay que pues hablar sobre todo de los conceptos básicos entonces es importante mencionar la clasificación de parvizamid esta clasificación lo que hace es dividir los tipos de mallas de acuerdo al tamaño de los poros sin embargo las mallas que utilizamos para la cirugía de incontinencia son las tipo 1 es decir las que tienen poros mayores a 75 micrómetros entonces una vez se pone la malla esta malla lo que va a hacer es iniciar la respuesta inmunológica entonces tiene básicamente dos fases la primera es una formación de biofilm esta formación de biofilm se hace pues a través de absorción de proteínas que activan pues el efecto bróman el efecto bróman es la atracción de albúminas la atracción de proteínas más complejas fibrinógenos y monoglobulinas pero si hay bacterias entonces este proceso se altera y esto es lo que nos va a producir complicaciones posteriores por eso es que siempre debemos garantizar que pues si bien estas cirugías son limpias, contaminadas pues estén lo más estériles posibles esa es la primera fase la segunda fase ya es cuando se da la respuesta inflamatoria entonces como este biofilm es inmunogénico primero se da una respuesta inflamatoria típica que inicialmente es aguda después es crónica y básicamente lo que genera es una reacción de cuerpo extraño con neovascularización formación de fibrosis y por último depósitos de colágeno sin embargo este colágeno no siempre es de buena calidad porque se ha demostrado que las pacientes que llevamos a cirugías por alteraciones de los soportes tienen alteradas las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3 y por eso es que estas pacientes tienden a ser pues igualmente más fallas de las cirugías de incontinencia esto es un poco como de evidencia esto es un metanálisis realizado porque ocurrió en el 2015 y básicamente lo que ellos querían estudiar eran como los desenlaces y pues las tasas de éxito de los slings con mallas monofilamento versus con mallas multifilamento entonces ellos que encontraron que el TOT tiene menor morbilidad en comparación al TVT porque el TOT tiene menor tasa de perforación vesical en comparación con el TVT tiene una tasa de aproximadamente 0.6% versus 4.5% del TVT y que la perforación vaginal es menor en el abordaje que se da de medial a lateral es decir desde vagina hacia piel esto en cuanto pues a las comparaciones de los slings medioretrales y ya para hablar específicamente de los tipos de malla que se pueden utilizar este es como el resultado de los desenlaces lo que ellos querían evaluar era curación subjetiva la tasa de perforación vesical o de perforación uretral y la tasa de erosión vaginal entonces lo que ellos encontraron fue con calidad de evidencia moderada y alta que ninguna pues que realmente tenían ambas la misma tasa de curación pero tenían también las mismas tasas de complicación es decir que aparentemente no hay diferencia en si decidimos utilizar una malla monofilamento o multifilamento teniendo en cuenta tasas de curación y posibles complicaciones esto la revisión de Cochrane sin embargo en el Reino Unido hicieron como un estudio un RCT que se llamó el TOMUS el estudio pues un estudio multicéntrico prospectivo randomizado ciego que pena este no fue en el Reino Unido sino en Estados Unidos entonces lo que ellos querían evaluar eran las tasas de éxito objetivo y subjetivo a los 12 meses así como satisfacción calidad de vida y como molestias pues subjetivas referidas por las pacientes entonces lo que ellos hicieron fue aleatorizar pacientes para que realizaran un TVT o un TOT pues obviamente los cirujanos pues no estaban ciegos pues frente a la intervención los resultados se publicaron aproximadamente en 2012 y pues nos dice básicamente lo mismo pues que decía la la revisión de Cochrane ambas tienen pues tasas de satisfacción muy altas ninguna está por encima de la otra para este estudio Tomus sin embargo posteriormente en el Reino Unido lo que quisieron evaluar era listo si ya les hicieron el seguimiento a 12 meses pues entonces queremos hacerle seguimiento a 24 meses no para evaluar la eficacia de las tasas de recuperación sino para evaluar las tasas de complicación y esto fue lo que ellos encontraron realmente la tasa de presentar efectos adversos que son estos que ven a la derecha y de efectos adversos serios pues es bastante elevado aproximadamente el 42% de las pacientes tienen al menos un efecto adverso en primer lugar pues está la ITU en segundo lugar están síntomas neurológicos seguidos por sangrado intraoperatorio incontinencia dolor crónico sangrado postoperatorio exposición de la malla como lo pueden ver al lado derecho y hasta el 12% tienen un efecto adverso serio en primer lugar está la perforación vesical en segundo lugar está la exposición de la malla seguido por la incontinencia y perforación vesical entonces como podemos ver esta es una de las conclusiones como de este pues de esta charla es que la mayoría de estudios vemos que tienen seguimiento a 12 meses y por lo tanto no nos están mostrando toda la tasa de complicaciones que pudieran tener estos slings artificiales y esta es la razón por la cual desde el 2018 en el Reino Unido no se realizan slings sintéticos en el Reino Unido están volviendo nuevamente la tendencia de utilizar slings de fase autónoma bueno esto en cuanto a los slings ya para pasar la colposuspensión la colposuspensión pues es un procedimiento que si bien podemos hacer pues con técnica abierta como vemos aquí en la imagen también lo lo están haciendo pues ya pues lo hacen realmente con técnica laparoscópica básicamente consiste en que se drena la vejiga se realiza una incisión abdominal transversa baja y se ingresa al espacio retropúbico el cuello del cirujano que está en la vagina de la paciente identifica el cuello de la vejiga y con una mano en la vagina utilizando la sonda folia y como guía empieza pues a identificar la facie endopélvica lateral a este cuello de la vejiga que va a elevar con el dedo y lo que hace es que se ponen suturas a través de esta facie endopélvica y un segundo par de suturas que va pues a anclar sobre la uretra media pero que terminan pues anclándose como ya mencionamos como al principio al ligamento de Cooper lo que pues pues lo que garantiza esta colpo suspensión es que la vejiga se eleve pues anclándola a este ligamento ya pues un poco de evidencia este fue el estudio sister el estudio sister tenía como objetivo comparar la colpo suspensión de Borch versus el sling púo vaginal de fase autóloga de los rectos los desenlaces que ellos pues evaluaron fue éxito quirúrgico definido por síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo a los 24 meses y otros desenlaces secundarios como complicaciones calidad de vida función sexual satisfacción pues etc y que encontró este estudio que el sling de fase apúo vaginal tiene tasas más altas de éxito para la incontinencia urinaria de esfuerzo en comparación a la colpo suspensión de Borch y tiene menor tasa de reintervención quirúrgica sin embargo el sling de fase apúo vaginal perdón pues el sling apúo vaginal de fase autóloga tiene mayor morbilidad en comparación a la colpo suspensión estos pacientes tienden a presentar mayores tasas de infecciones del tracto urinario incontinencias urinarias de esfuerzo y disfunciones miccionales otro de los pues de los dispositivos que tenemos disponibles y que no vamos a andar mucho es el esfínter urinario artificial esta técnica generalmente pues la hacemos de forma abierta sin embargo ahora lo que estamos viendo sobre todo pues la doctora Irma que fue estas últimas dos semanas al congreso mundial de incontinencia es que sobre todo los franceses están haciendo pues ya es pues la instalación de los esfínteres artificiales a través de cirugía robótica entonces bueno tiene básicamente dos reservorios un primer reservorio pues que es este y el segundo pues es este tiene entonces un manguito que se adapta a la uretra y que se controla a mano y una bomba de control con una válvula de resistencia que tiene igualmente un puerto autosellable y un mecanismo accesorio de llenado rápido entonces la paciente es quien utiliza este esfínter urinario recordémonos pues recordemos que las pacientes que son candidatas a estos esfínteres urinarios artificiales son aquellas que tienen presiones de fuga abdominal que son menores de 60 y finalmente vamos a hablar de las sustancias abultantes las sustancias abultantes son una alternativa en el manejo de pacientes con incontinencia de esfuerzo en casos seleccionados es decir pacientes con altas comorbilidades que tienen riesgo anestésico o en aquellas pues pacientes que realmente no quieren un abordaje menos invasivo e incluso en ellas pudiéramos considerarlas una opción quirúrgica de primera línea ¿cuál es el objetivo de esta inyección en los tejidos submucosos uretrales? uno que se aumente la coaptación de las paredes que se aumente la resistencia uretral y pues a partir de estos dos mecanismos se mejore la continencia ¿qué conocemos de evidencia? entonces bueno esta es también una revisión sistemática el objetivo principal de esta revisión fue evaluar los resultados objetivos y subjetivos de estos agentes abultantes en comparación con otros procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la incontinencia urinaria y esfuerzo tiene una limitación es que no se incluyó literatura gris ni reportes de caso ni cartas al editor y únicamente se incluyeron tres estudios entonces ¿cuáles fueron los resultados? este pues es como el resultado y es que la inyección de los agentes abultantes tiene una tasa más baja de disfunciones medicionales en comparación con el grupo control es decir con otros procedimientos quirúrgicos con uno R de 0.3 pero tiene una tasa de recurrencia de inyecciones periotransuretrales mayor en comparación con otros procedimientos quirúrgicos entonces si bien pueden ser un procedimiento de primera línea pues lo que se ha visto es que estos pacientes tienen recurrencia de los síntomas a lo largo del tiempo bueno este es un video de cómo se realiza la inyección de los agentes abultantes este específicamente es de la inyección de vulcamid entonces lo que se hace pues es que con un cistoscopio realmente lo que a ver la técnica dice que a estas pacientes se les puede hacer no necesariamente bajo sedación sino con pues con anestesico local pero pues si tenemos la disponibilidad de hacerlo bajo sedación pues esto sería lo más ideal entonces aquí lo que vemos es ya la inyección de vulcamid entonces se pues inyecta lentamente como en el tejido uretral se deben inyectar aproximadamente un centímetro y vemos ya pues el cambio sobre todo pues en el aumento como el diámetro del tejido y esto finalmente lo que va a hacer pues es cumplir la función de mejorar la resistencia y pues como consecuencia de mejorar la continencia aquí pues vemos una segunda inyección y ya pues finalmente lo que vamos a ver es que pues el diámetro va a reducirse y esto es lo que va a garantizar ya les dije la continencia de la paciente y finalmente vamos a hablar de esta revisión sistemática es la revisión sistemática más grande que existe de manejo quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres incluyó aproximadamente 175 RCTs pero para el metaanálisis solamente se incluyeron 120 estudios tiene una calidad de la evidencia que es muy baja y algo que es muy importante mencionar es que esta revisión sistemática pues que se llama Ester publicada en 2019 fue realizada en el Reino Unido lo que esta revisión concluyó es que la colposuspensión abierta y los TVT con sling autólogos tienen mayores tasas de curación que el sling de fase autóloga TOT es igual de eficaz o incluso superior que TVT pero tiene mayores tasas de exposición de la malla y la tasa de erosión es similar entre ambos que la tasa de complicaciones como ya lo habíamos mencionado es incierta sobre todo porque los RCTs que comparan pues los diferentes procedimientos para incontinencia de esfuerzo tienen poco seguimiento la mayoría casi que se extienden pues por 12 meses y no por 24 como ya lo había pues hecho pues otro estudio que ya hemos mencionado y que la tasa de complicaciones está infradiagnosticada por lo tanto es que pues generalmente no estamos siempre pensando en las posibles complicaciones que estas mallas sintéticas pudieran generarles a las pacientes y pues incluso son complicaciones que son difíciles de determinar entonces para concluir es muy importante entender la fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo para ofrecer el manejo quirúrgico más adecuado necesitamos mayor evidencia sobre los efectos adversos de slings sintéticos y artificiales actualmente hay una tendencia a reemplazar los slings sintéticos nuevamente por slings de fase autóloga que tienen iguales tasas de eficacia e incluso mayores y menores tasas de efectos adversos e igualmente debemos siempre evaluar alternativas mínimamente invasivas y con menor morbilidad como las sustancias abultantes bueno esta era la técnica quirúrgica del día de hoy no sé si tengan comentarios o preguntas dudas hola me escuchan hola profe sí bueno ana muchas gracias por la revisión bueno quería hacer un poquito una precisión con respecto a las presiones de fuga y las indicaciones lo que más lo que más hemos visto es que cuando hay una presión de fuga por debajo de 60 lo podemos relacionar más con deficiencia intrínseca del esfínter como decía ana pero en estas pacientes lo que se ha visto que tiene mejores resultados es el slim medio uretral con la técnica tvt retropúbico se han visto que tienen mejores tasas de curación cuando las presiones de fuga son bajas entre 60 y 90 pues habría que mirar de acuerdo a la clínica también de la paciente en el diario miccional cómo evaluamos esa incontinencia si es leve severa utilizar uno u otro slim y cuando las presiones de fuga son mayores de 90 entonces incluso un slim t o t podría ser la solución iniciando también con la terapia de piso pélvico refuerzo de piso pélvico y el manejo pues de hábitos de hábitos higiénicos pues de la paciente de hábitos en su dieta y en su en su vida diaria bueno más o menos eso era como lo que quería aclarar por ahí vi que levantaron la mano muy buenas tardes habla Liliana Gallego te felicito Ana estuvo muy completa la revisión veo que hicieron pues como un seminario general pues como una revisión completa del tema con las técnicas más utilizadas actualmente y pues siquiera la doctora hizo la precisión porque yo iba a hacer esa pregunta pues la iba a hacer específicamente la doctora Irma en vista de que Ana dijo que para la incontinencia tipo 3 era pues el 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 esinter pues artificial pero pues ya quedó aclarado entonces que normalmente se utiliza la técnica retropúbica de todas maneras estamos como en una coyuntura de que en muchos países se están prohibiendo mallas de que sobre todo pues los británicos en las guías casi que recomiendan primero cierto los enlin autólogos y digamos que como opción se va a colocar una malla o si se le ofrece pues o la paciente sea malla que sea retropúbica y no que sea transopturadora cierto teniendo digamos que cada una de sus ventajas y sus desventajas pues ya Ana digamos que nos mostró en cuanto a ciertas complicaciones pues que hay en la una o en la otra pero parece ser como la tendencia más a avientarse a las técnicas retropúbicas que son más utilizadas pues por los urólogos o por ginecólogos pues más entrenados en uroginecología porque realmente el TOT es como la más usada por por los ginecólogos cierto más que más que la técnica retropúbica pues de pronto quisiera que la doctora Irma nos contar un poquito más acerca de su experiencia con los slings de fase autóloga y con los y con las mallas retropúbicas que tanto las están colocando y que tanto se les da más relación frente a los a la técnica pues de transopturatriz bueno bueno con respecto a la técnica retropúbica básicamente cuando hay una deficiencia del sphincter que la hemos diagnosticado por una urodinamia con presiones de fuga bajas o cuando las fugas son de un volumen alto o sea que el paciente sale los chorros de orina que no son gotas o la evaluación del diario miccional cuando vemos que las que se cambia mucho de protector o que tiene que usar muchas toallas o incluso tiene que usar pañales entonces son pacientes que van a ir mejor con la técnica tvt que pasa con la técnica retropúbica pues que hay que hacer y en la práctica hay que hacer la la cistoscopia para verificar que no haya perforación de la vejiga que es una de las cosas que puede ocurrir con mucha frecuencia pasa con mucha frecuencia que se hace se saca la aguja se recoloca y vuelve y se entra a mirar siempre hay que verificar eso entonces yo creo que por eso es de pronto la técnica que nosotros como urologos podemos usar más pues porque hacemos la cistoscopia pero si un ginecólogo sabe hacer la cistoscopia puede usar la técnica con fase autóloga en realidad he tenido experiencia la he utilizado más para pacientes que tienen unas uretras devastadas uretras que han tenido mallas sintéticas y tuvieron daño de todo el tejido o pacientes que hicieron reacciones a las a las mallas sintéticas o en pacientes con vejiga neurogénica que se hacen cateterismos pues la indicación es usar fase autóloga y no usar material sintético por las bacteriurías pues que ellos tienen por los cateterismos entonces hay más riesgo de infección yo he usado esta técnica utilizando el remes que es una malla ajustable una malla que se coloca por encima de la fase de los rectos y ese baritensor ajusta la tensión y uno puede hacer el ajuste incluso posoperatorio meses después de acuerdo a la fuga de la paciente pero está también la otra técnica que es con una medida más o menos estandarizada que se hace que se hace como se anudan pues los hilos ahí por encima de la fascia y pues yo creo que los pacientes las pacientes también van bien con la con el transductorador que es el que más se usa incluso yo creo que es el que más se usa acá en la ciudad y las pacientes también van bien con esa con esa técnica yo creo que es de evaluar bien pero si hay una clara deficiencia intrínseca del esfínter la técnica ideal y lo que han mostrado pues muchos estudios es que el TVT puede dar una mejor tasa de curación muchas gracias doctora por la aclaración también quería preguntarle sobre el uso de los agentes abultantes pues qué tan disponibles están qué tan frecuente se hace si tienen pues pacientes como más candidatas de pronto no sé aquellas que no puedan ser llevadas a cirugía o en las que haya fallado o sea cuando lo indican más y de pronto qué tan costoso es o qué tan fácil es o no que lo aprueben las EPS bueno la la experiencia con agentes abultantes acá en el hospital hablando pues de acá en el hospital en estos días ya tuvimos pues como la aprobación por el departamento de compras por si algún ginecólogo de acá del hospital quiere empezar a utilizar los agentes abultantes el vulcamid que es el hidrogel del que habló Ana la indicación principal para el agente abultante yo creo que son esas pacientes como dice doctora Liliana pacientes en las que uno ve que hay un riesgo importante de llevar la cirugía entonces es un procedimiento que puede ser fácil rápido con menos riesgo también se ha utilizado para pacientes que tienen falla en el SLIM entonces se puede reforzar con el tratamiento con esta agente abultante endoscópico se puede mejorar esa continencia principalmente para para estas pacientes o que tienen presiones de fuga más altas también podría ser una alternativa que no tenga que no quieran tener como ninguna cirugía vaginal ah bueno el costo creo que está alrededor de 6 millones vale vale la la inyección del vulcamed bueno muchas gracias doctora gracias gracias Gracias.